Hoy, mija chula, hablemos del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Que el tiempo lo cura todo. Dicen por ahí. ¿Qué cosa más falsa? El tiempo no tiene favoritos ni preferidos. El tiempo no tiene amigos, mija. Él solamente pasa. Es un viejo hijo de puta con un mal sentido del humor. Y muchas veces es muy sarcástico. Pasa volando para los que están felices. Pasa muy lento para los que están tristes. Y aún más lento pasa para los que tienen miedo. El tiempo pasa sin hacer ruido. Porque así lo pierdes. Y él se puede reír de ti. El tiempo te pega con su látigo invisible y te deja arrugas, que son las marcas que tenemos en la cara. El tiempo te sopla los cabellos y los vuelve blancos. Y a veces hasta los desaparece. Él se lleva la belleza y te entrega sabiduría. Cuando ya no hace falta. Cuando ya has cometido todos los errores de tu vida. Que el tiempo lo cura todo. Dicen por ahí. No me hagan reír. El tiempo no cura nada. Porque él no quiere a nadie. Nos curamos nosotros mismos. A fuerza de voluntad. Sacrificio. No hay que dejarle nada al tiempo. Hay que aprovecharse de él. Pero lo más irónico de todo. Es que todo eso. Solamente se aprende. Con el tiempo. Módrate mi hija chula. Y vive feliz. Arre.